¡No! ¡No me veis Pokémon! ¡Es ágil! Bien, qué bolas seres, bienvenidos una vez más a Estudio Talleres Mi gente, hoy les traigo un video un poquito diferente a lo que normalmente hacemos acá en el canal Pero de todas maneras vamos a estar hablando de arte Y como vieron en la intro también vamos a estar echando unas partiditas de Fortnite Lo que pasa mi gente es que hace unos días Fortnite sacó un pedazo de skin, un pintor y para colmo miren cómo se llama No me pueden negar que tiene tremenda pinta esta skin Así que no podía dejar pasar esta oportunidad para echar unas partidas Realmente apenas yo la vi dije no, no, esto lo tengo que grabar, esto tengo que enseñárselo a la gente Para que ustedes vean que Fortnite también se interesa por los artistas Y quiero decirle algo súper rápido, esto no es solamente la skin Si nos damos cuenta cuando vamos a cada casa de este juego hay muchísimas pinturas adentro Quizá no nos damos cuenta muy bien porque tenemos muchísima atención por el juego Los que han jugado Fortnite seguramente entienden de qué estoy hablando Y eso gente que pasamos por delante de estas pinturas y ni nos damos cuenta Y si gente están ahí, creo que Fortnite es un juego que realmente está muy artístico Comenzando desde la creación de los personajes esto que tiene Hasta este mismo detalle de las casas llenas de pinturas Como ya les dije, yo tenía muchísimas ganas de jugar Pero jugar solo como que no es muy interesante, ¿no? Por esa razón me voy a echar unas partidas con Jose Así que vamos a meterle caña a estos gentes Y vamos a ver cómo juegan los pintores aquí en Fortnite Uno abajo, uno abajo, joder, estamos ruchales, vamos Viene detrás uno, ¿eh? ¡No, no, no! Muerto, muerto, muerto Ah, tío, me han reventado desde el rato acá Betilla El colega va a meter Ahí, ahí, ahí Buena, tío No, no, no Ah, me ha metado por detrás, tío ¿No? ¿Vejas? Bien 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 No, 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 no Fuera Vale No 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 Bien 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 Te lo has hecho su mano Le he hecho 76 la cabeza El de arriba esta en la mierda Este tío tiene un No lo maté ahí No, no dio tiempo a hacer Que he pensado Yo perdí por tu culpa Como ya les dije gente Esto fue un video completamente diferente A lo que ustedes están acostumbrados a ver Aquí en el canal Pero de todas maneras vamos a hacer algo un poco especial Si ustedes quieren que yo busque en el juego Alguna de esta pintura Y la pintemos en forma tradicional aquí en el canal La podemos pintar con acrílico o con óleo No sé, como ustedes quieran Déjame un buen like Vamos a poner un número de like No sé, 2000 likes Creo que 2000 likes podemos llegar aquí en el canal Así que ya lo saben mi gente Yo nunca le pido like a ustedes Pero creo que esto va a ser una ocasión muy especial Si llegamos a esa meta Pues nos tiramos en Fortnite Buscamos una pintura Y la hacemos de manera tradicional aquí en el canal Yo les mando un abrazo grande, grande a todos En la descripción de este video Te voy a dejar el canal de Jose Así que pasa por su canal ahí Déjale muchísimo amor Recuerda, vive con arte Que es la mejor manera de vivir Suscríbete si no estás suscrito a este canal Recuerda también activar las notificaciones Para que no te pierdas nada, nada De lo que subes, estudios, taller Y no se preocupen mi gente Esto no se va a convertir en un canal de Fortnite aquí Seguimos dibujando Esto es un canal de arte Pero de vez en cuando Es bueno traer un contenido diferente Déjame también por ahí abajo tu comentario Para mí es muy importante Lo que tú opinas sobre este canal Sobre este tipo de videos Ahora sí me despido de ustedes Y nos vemos muy pronto En un próximo video Chao Chau Chau